Buenas con todos, hoy hablaremos sobre la bomba RedRock A4BG Funcionamiento Hidroestético. Les saluda su amigo Rick Ratch. Aquí presentamos el primer video de RedRock que ofrece. Podemos destacar de este video su código de colores. Por ejemplo, azules para el sistema de carga, rojo para el sistema de compresión o presión del servicio. Y anaranjadas para la presión piloto. Para comandar, por ejemplo, al plato basculante. El plato basculante se puede angular en ambas direcciones. Es bidireccional. Se puede ver el angulamiento, puede ser positivo y negativo. Y a la varilla de servopistón, del mecanismo servo. La bombita de carga. Y alimenta en azul a los circuitos. Mi servopistón, en verde, en descarga de tanque. Y el piloto lo activa y lo mueve. Mueve la palanca servo. Y lo vuelve a mover o a centrar a mi válvula direccional. Para más detalles del circuito servo, tengo un video que voy a dejarles para que puedan revisar cómo funciona el circuito servo en las bombas A4BG. Aquí podemos observar el circuito Red Rock A4BG. Simbología hidráulica. El código de colores ha cambiado. Aquí se puede ver lo que significa cada color. Rojo alta presión. Anaranjado media presión. Y baja presión de carga es en amarillo. El drenaje ahora es azul. Y la presión de succión es arrozado. Aquí vemos las válvulas. La válvula direccional que controla el servopistón. Esta está alimentada por una presión piloto. Que viene desde la bomba de carga. Aquí. Puede llegar hasta 30 vans. Para accionar este dispositivo servopistón, estos resortes necesitan para el inicio de movimiento de estos resortes como 6 bares de presión. Entre 6 a 18 bares va a lograrse que se mueva este servopistón. Muy bien, que podemos destacar más también las presiones que intervienen en este circuito. Como por ejemplo, para las presiones de pico de presiones, 480 bares en los dos extremos, ahora serían de pico de presiones. Porque la presión que llegaría a máximo en mi sistema la determinaría mi válvula de alivio cutoff. O válvula de corte, o override también dicen, de sobrecarga. Está regulada a 430 bares. Tenemos la bomba de carga con mi circuito de carga a 30 bares. ¿Cómo funciona la válvula override o cutoff? Como pueden ver, esta válvula selectora está unida a los dos extremos A y B. Y la presión que actúe, cualquier presión que actúe en A o B, va a intervenir aquí y va a empujar esta válvula cutoff contra el resorte regulado a 430 bares. ¿Cuánta presión va a necesitar para que lo ponga a descarga tanque? 430 bares. Por lo tanto, esta línea se descarga tanque. Lo que provoca que esta presión desaparezca y se vuelve a centrar el servopistón a neutro, pero en alta presión. Lo pueden observar. Aquí se activó y descargó la línea, uniéndose a neutro, mi servopistón. Muy bien. Vamos a... Ahí está el neutro, cargando mi sistema. Angulo, plato basculante, empieza a bombear y se vuelve el motor. Todavía no me ejerce carga el motor, está girando en vacío. No se eleva la presión. Y... Luego, se ejerce presión o torque en mi motor, siente carga y comienza a elevarse la presión. Se ve en rojo. Va a llegar un momento en que se eleve tanto la presión, que se active la de 430. Pueden ver, se activó. Se detuvo el motor, está calándose. 430 se activó y se descarga la línea de piloto. Por lo tanto, se pone a neutro, ¿no? A neutro. Muy bien, aquí vemos el circuito hidráulico RedRock, con su código de colores. Podemos ver la bomba de carga. En azul es el sistema de carga. En rojo, cuando está con presión, ¿no? Está presión de servicio. Los alivios. En este caso serían alivios de picos de presiones, de 480 bares. Y el alivio de sistema estaría en 430 bares, o la válvula cutoff, ¿no? O override. Mi sistema de carga está en 30 bares. Aquí podemos anotar que mi alivio descarga en verde al tanque. Aquí también, mi override o cutoff descarga en verde al tanque. Pero, en mi pico de presiones, esta descarga a mi sistema de carga. No lo descarga al tanque. Si se activa este alivio, me manda mi presión, o mi descarga la manda a un sistema que está a 30 bares de presión. Y ven que aquí se suma 30 bares al resorte. Por lo tanto, serían 30 bares de suma con el resorte. Y aquí 480, ¿no? O sea, ahí habría un equilibrio de fuerzas. Y ahí determinamos a qué presión está mi resorte. ¿A cuánto está regulado mi resorte? Sería el diferencial de presión entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? 480 menos 30. Esta resorte está regulada a 450, por lo tanto. Eso vamos a verlo en otro capítulo sobre regulaciones en mi sistema hidrostático. Aquí podemos ver el alivio, ¿no? El alivio de pico de presiones en este caso. 480, 480. La bomba de carga bombea. El aceite ingresa, atraviesa a la válvula de carga. Luego llega a la válvula de alivio, que se encuentra con presión de servicio y está bloqueada. No la puede abrir. En cambio, aquí sí. Aquí ingresa por debajo. Abre esta cheque. Tiene un pequeño resorte. E ingresa a alimentar mi circuito A o B, como corresponde. Acá se puede ver, ¿no? Por aquí ingresa el aceite de carga. Y acá hay un pequeño chaflán, que hace que empuje a este canuto, con este resorte. Y el aceite puede ingresar a mi circuito A o B. Pero cuando está con presión, ingresa por este estrangulamiento. Y todo se llena de rojo, ¿no? De presión, y hace que empuje hacia abajo. Y bloquee lo que antes podía levantar, ¿no? Se queda bloqueado, trabado aquí la cheque, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la válvula de alivio de carga. La humedad de carga alimenta y llega a mi alivio de carga. Por acá llega, acá hay un pequeño chaflán. Ingresa a esta parte lateral y empuja contra el resorte. Y la abre a 30 bares, ¿no? Acá se puede ver, por aquí ingresa el aceite. Ingresa a este spool cono. Acá tiene un pequeño chaflán. Ingresa a esta parte bracera y empuja hacia abajo contra el resorte para que se abra 30 bares. Aquí está la de override o cutoff, regulada a 430 bares. Cuando la presión, tanto en la línea A o B, están seteadas aquí, mediante esta pequeña válvula selectora, hace que el aceite ingrese y empuje a todo este spool contra este resorte, seteado a 430 bares, lo que va a provocar que el aceite piloto se drene, ¿no? Se drene a presión baja o de drenaje, o de tanque, entre comillas, ¿no? Pierde presión, los resortes del cero pistón centran de nuevo al plato basculante a ángulo mínimo cero, ¿no? Vamos a ver este video. Circuito cerrado. En verde está apagado. Carga tanque. Válvula de alivio de carga, 30 bares. Válvula de alivio principal o de pico de presiones. Y la válvula override. Son presiones estimadas, ¿ah? Que están... Siempre el override está a 30 bares, o 50 bares menos que la de alivio de pico de presiones. Ahí está creciendo el sistema de carga en neutro. Siempre el neutro se va por el lado más fácil, ¿no? Abre la check. Se puede ver que abre la check e ingresa a esta zona, ya que está cerrada. Aquí ingresa a los dos porque el plato basculante está en neutro. Ahí está detenido. Está cargando los dos lados. Se activa, bombea y se bloquea, ¿no? Con carga. Se bloquea el pase. Aquí se descarga a tanque, ¿no? O drenaje. Ahí está la válvula cutoff. El seteo viene de cualquiera de ellas. Empuja. Está empujada contra este resorte. Y cuando logre vencer la presión, se descarga esta línea piloto y drena. Y el cero pistón se coloca a neutro, ¿no? Aquí podemos ver el circuito de la presión cutoff. Acá está la válvula de alivio cutoff. Y la selectora, ¿no? Se activa a 430 bares. Aquí podemos ver el modelo HD. Control proporcional mediante presión piloto. Aquí podemos ver la válvula direccional. Controlada mediante pilotaje hidráulico. Puede ser un joystick, ¿no? Que controla el movimiento proporcional de la válvula direccional. Para activación del cero pistón. Aquí vemos el mecanismo cero, ¿no? Que vuelve a centrar o a sellar los conductos que se abrieron, ¿no? Cuando movimos con presión este spool direccional. Todos los componentes. Tenemos aquí la override, la cutoff, pico de presiones y la de carga. El circuito de presión piloto. Y la palanca de cero, ¿no? Mecanismo cero. Aquí vemos la presión de pilotaje tanto en I1 o en I2. Para que se angule en una dirección el plato vasculante o en otra dirección. Empieza desde los 6 bares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Desde 6 bares. Con 6 bares reciente se tiene la fuerza para poder mover y desplazar este pistón contra este resorte, ¿no? Hasta los 18 bares, ¿no? 18 bares logra desplazarlo por completo al VG max. O desplazamiento máximo. Por ejemplo, acá a los 6 bares inicia. Y a los 18 bares se encuentra en el desplazamiento máximo. Acá al 20% del desplazamiento, al 40%, al 60%, al 80% y al 100% del VG o desplazamiento. Muy bien. Tenemos también el modelo EP. Control proporcional electrónico. Ahora, el movimiento de la válvula direccional va a ser por selenoides proporcionales con intensidad de corriente proporcional. Lo que va a provocar que este válvula direccional se mueva en infinitas posiciones. Mecanismo servo también. Y los diferentes alivios que se encuentran. Palanca servo y los selenoides proporcionales. Y vemos aquí la curva, ¿no? Tenemos para EP3 y EP4. EP3 es para un selenoide de 12 voltios y EP4 es un selenoide de 24 voltios. Para el EP3, el amperaje va a estar entre 400.000 amperios hasta 1.200.000 amperios. Para que se desplace desde 0 VG hasta el VG max. 20% de VG, 40% de VG, 60%, 800%, 100% de desplazamiento volumétrico. El plato vasculante. Y, por lo tanto, el bombeo del caudal de aceite. Y aquí, en EP4, la variación de corriente va a ser de 200 hasta 600.000 amperios. Para lograr un desplazamiento del VG desde 0 hasta el máximo. Muy bien, ha sido una presentación para la realidad y avanzada. Muchas gracias por su atención.